Hola Ray, el día de hoy vamos a hablar sobre los ladrones del tiempo o enemigos del tiempo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, los ladrones o enemigos del tiempo son las actividades o acciones que no nos aportan a nuestros objetivos, más bien nos distraen de nuestros objetivos. Y esto los podemos clasificar en dos. Los externos, que son provocados ahora sí que por circunstancias que están fuera de nuestro alcance o por personas, como las urgencias, la falta de comunicación, distracciones visuales, las redes sociales, reuniones. Estos externos nosotros no tenemos tanto control, pero sí podemos prevenir que estos no nos afecten tantos. Los otros son los internos. Los internos, eso sí, están bajo nuestro control, Ray. Y bueno, algunos de ellos son no saber decir que no, no saber delegar, aplazar cosas, la indisciplina, la falta de motivación, actividades sin propósito. Y los vamos a centrar más en estos internos porque aquí sí nosotros tenemos control. Ahorita les voy a mencionar algunos ladrones del tiempo internos que nos pasan comúnmente y qué podemos hacer para evitarlos. Uno que nos pasa muy comúnmente es que hablamos mucho de lo que vamos a hacer y no lo hacemos. Otro es que a veces no aprendemos del pasado y queremos corregir o resolver problemas con cosas que ya vimos que no funcionan. También a veces tenemos una comunicación ineficaz. No tenemos mensajes claros. No le preguntamos a las personas si lo que nosotros les dijimos fue realmente lo que ellos entendieron. Las excusas es algo que no nos puede faltar, ¿no? Es otro de nuestros ladrones del tiempo. Postergar las cosas, decir que mañana, 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 o el famoso ahorita, ¿no? A la mexicana, dijeran. El desorden. El desorden es otro ladrón del tiempo o enemigo del tiempo porque tardamos mucho en organizarnos para hacer las cosas. La indecisión, la falta de confianza también nos afecta. Y la indisciplina es uno de los ladrones más grandes que tenemos como enemigo del tiempo. ¿Y cómo podemos corregirlos? Bueno, aprendiendo a decir que no. Pero lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestros enemigos del tiempo. Y cada vez que estemos haciendo algo, preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Realmente contribuye o no a lo que quiero lograr en mi vida? Y, bueno, palabras mágicas que nos van a ayudar es orden, planación, enfoque y claridad en lo que queremos hoy.